Y hola hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy y en este vídeo vamos a estar hablando y compartiéndoles mi rutina de cuidado, aseo, limpieza, como quieran llamarle, de mi baño. Honestamente aquí no vas a encontrar nada del planeta Martes ni del planeta Júpiter, vamos a encontrar cositas de este planeta así que no esperes ver un vídeo extraordinario simplemente les estaré compartiendo mi humilde limpieza de baño y sí, quiero compartirles un poquito de más o menos cómo hago este orden y hago que sea muy rápido esta limpieza para no tomar mucho tiempo y poder dedicarlo a otras cositas también y bueno, al final del vídeo van a ver un poquito de lo que sería la decoración que le tengo hecho al baño, así que no te pierdas ni un instante de este vídeo. El primer paso o el primer, básicamente lo primerito que hago y así, por eso la razón que me ven bailando es por buena música que me active los motores y me ponga a bailar y de muy buen ánimo y energía para darle con todo al baño y sea más rápido y divertido este día de limpieza de baño. De ahí paso a barrer todo el baño utilizo la escoba que tenga, no tiene que ser nueva, no tiene que ser vieja la escoba que tenga. Y bueno, paso siempre, me gusta pasar por lo que sería alrededor de los bordecitos y luego voy recogiendo toda la basurita y obviamente ya saben, si saben barrer o no saben barrer díganme que les puedo hacer un vídeo exactamente de cómo barro. De ahí mis amores, paso a lavar lo que sería la ducha esto es un paso importante y lo primero que hago es recoger el centrito que tengo que es para que los pelos no pasen y no se me tupa la bañadera o sí, la bañadera, el baño, la... y de ahí cojo y aplico un producto que este lo compro en el Dollar Tree que es específico para lo que serían los bordes de las bañaderas que se acumulan, ustedes saben lo que serían el calcio y estas cosas que tira el agua que se daña y marca las paredes horribles también el jabón y todo este zarrito que se pega en las paredes, en los vidrios y demás y lo que hago es pasarle luego un poquito este cepillito para que se adhiera mejor y se limpie todo mejor y se caigan todas las manchas este producto, no recuerdo la marca compro cualquiera del Dollar Tree mis amores casi todos los que he comprado han funcionado muy bien de ahí espero de 10 a 15 minutos y mientras tanto voy haciendo otras cositas en el baño otro tipo de limpiezas así que para darle tiempo que efectúe muy bien y luego solamente sea echarle agua y se caiga todo el churrecito por decirlo de alguna manera Y ya está listo un poquito de limpieza ya está listo y ya está listo bajo cintura como el churrecito como el churrecito como el churrecito como el churrecito y下 meny De ahí utilizo este mismo producto en lo que sería la parte de lavamanos Lo aplico y como el lavamanos no lo dejo que se ensucie tanto como la bañadera que se ensucia más Lo que hago es directamente le paso el cepillito y le enjuago bien rápido Me parece muy fácil Siempre me gusta pasar el cepillito bien sobre todo por los bordes Porque aunque no veamos directamente que está sucio En esa parte siempre se incorpora bastante humedad, bacterias, hasta hongo Así que se pone así como medio oscurillo Bueno, pues sí, ahí le pongo un poquito de agua y listo Y enjuago bien rápido Me gusta hacerlo con esta tacita para desperdiciar lo menos posible de agua Y aprovechar la mayor cantidad de agua posible Y me sea más fácil enjuagar toda esta aplicación que hicimos antes De ahí con un cepillito para quitar las manchitas que tengo en las pilas Igual utiliza la misma técnica, le paso por arribita Y de ahí le aplico ahora un poquito de lo que sería un spray para lo que son los espejos Y eso para darle brillo y quitar las manchas y se ve así como más limpio y perfecto Utilizo este tipo de toallitas que son súper cómodas y económicas También las compro en la tienda del dólar Y lo que hago es esperar a que se más o menos humedezca Lo humedezco bien para que no se quede tan fuerte la mezcla del producto Y de ahí lo humedezco de nuevo y la limpio con este tipo de toallitas humedecidas Para retirar todo el producto y así quede muy muy limpio Y obviamente este paso, este procedimiento lo hago en las dos áreas Tengo dos lavamanos, ahora lo hago en las dos áreas Ahora voy a pasar a mis espejos Y obviamente comienzo a echar el spray para vidrios, para espejos, para mantenerlos limpios Este no tiene una marca en específico Pero bueno, ustedes compren o tengan la que más les gusta La que más les parezca adecuada Las que más les guste o parezca adecuada Yo las compro, esta azulita del Dollar Tree Disculpen si no menciono las marcas, es que no son marcas que reconozca Son las que compro, la que veo, la primera que veo Y hasta ahora me han funcionado perfectamente Y bueno, para esto sí chicas, utilizo papel Porque es lo único que le da ese brillo y le quita todas las manchas He tratado de hacerlo con toallas, pero la verdad no da el mismo efecto Y se quedan las pelucitas Y bueno, nunca se ha llamado un bailecito Un bailecito para alegrar los ánimos Que siempre es bueno, está de buen ánimo Eso trae muy buenas cosas, buena energía Ustedes saben Y ahora sí mis amores, como están viendo Ahora sí, lo que hago es enjuagar el producto anterior Y ahora este producto, este polvito Este sí lo compré en Walmart Es muy muy bueno para lo que sería la parte de abajo de la ducha Ya que siento que retira muy muy bien lo que sería la suciedad Las manchas, ustedes saben por millones de cosas Por ejemplo yo uso tinte negro Las manchas de tinte negro Y me encanta muchísimo como dejas de blanquita la tina De ahí fácil, lo dejo unos 10-15 minutos Y lo retiro con un poquito de agua y con el mismo cepillito Y ahora sí ya pasando a lo que sería más la parte decorativa Me gustan muchísimo las toallas blancas Estas las tengo en esta área de aquí Pero usualmente las pongo encima de la ducha Cuando me voy a bañar Pero me gusta ponerlas aquí para que se vea así como más decorado Mi baño y arregladito Puedes escoger un color más llamativo si deseas Para darle un toque más fuerte o más resaltante a tu baño Y más decorativo Pero a mí me gusta mucho la calma que me causa el color blanco Por eso la mayoría de mis decoraciones y accesorios Toallas, flores son en color blanco Es un color que me transmite mucha paz, mucha tranquilidad Y por eso siempre lo escojo Me gustan siempre que el ambiente de mi hogar se sienta tranquilo Paz, relajado, fresco Y esta es la razón Hay colores que a mí me alteran la vista Me alteran hasta los sentimientos Por decirlo de alguna manera Por eso siempre prefiero todo tenerlo así en colores neutros Porque sí chicas Muchas de ustedes me han recomendado poner colores más llamativos para resaltar Pero esta es la razón por la cual no lo hago Me imagino que a muchos de ustedes les gusten los colores vivos así felices Y eso les dé felicidad para mí me altera un poquito Por eso siempre es bueno decirles de que cada una de nosotras Decora a su gusto, a sus maneras, a sus necesidades, a su perspectiva Porque la decoración no es más chicas que un reflejo de lo que nosotros sintamos De cómo nos sintamos ese día Es un reflejo básicamente de nuestra alma Y como queramos decorar nuestra casa Ahora pongo estas flores que son muy bonitas Las tengo ya por años Esta la compré en Marshall Y esta velita que fue un regalo de una amiga muy querida Y así quedó esta partecita donde da el sol Donde tengo una ventana bien amplia Pero obviamente no se ve para ninguno de los dos lados Y me encanta porque da así como un toque más relajado Y estilo de spa a mi baño Ahora le coloco una velita de esta Esta la compré en Rose Este tipo de candelagro Y le pongo también unas toallitas para tenerlas a mano Pero eso es acorativo Honestamente eso muy pronto ya no va a estar ahí Ahora para lo que sería la parte del centro de los dos lavamanos Voy a poner esta bandejita que la compré en la tienda de Rose Store Igual que esta cosita para echar el gel de baño O sea este pomito para poner gel de baño Pueden hacerlo así o pueden hacerlo de esta otra manera Que es colocando las toallitas para lavárselas Para secarse las manos, secarse el rostro Yo lo utilizo mucho, yo utilizo casi una diaria para secar mi rostro Y así prevenir acné y estas cosas Ya que mi rostro es muy muy sensitivo Muy sensible Y a veces cualquier, no se imaginan cualquier cosita A lo menos que se imaginan pueden darme una reacción Y bueno mis amores Esto fue todo Espero te haya encantado este video Espero te lo hayas disfrutado Y hayas escogido algunas ideas para recrear tus decoraciones Y hagas de tu baño un lugar muy lindo, relajante Donde puedas pasar un tiempo Ustedes saben ese tiempo que necesitamos Sobre todo las mamás, amadas de casa Y bueno también nuestros esposos que necesitan relajarse Nada como tener un bañito lindo, limpio Y con un toque de decoración Espero te haya encantado este video Espero te suscribas y te unas a esta familia Yo te mando un beso súper grande Y si tienes Instagram, mándame foticos de tu baño Me encantaría ver como tienes tu bañito decoradito Te mando un besote Y que tengas un hermoso día Bye